¡Hey! ¿Qué pasa con el coradas? Aquí Alblabla en promoción de 5 canales y vamos a empezar ya sin más dilación que tengo muchas ganas El primer canal y para empezar es el de XaviGamer como veis tiene 237 suscriptores, no está nada mal el banner está bastante chulo, igual que su imagen de perfil y bueno pues como veis aquí tiene un poco de Minecraft, tiene Sliderio, Clash Royale tiene mucha variedad, también tiene lore me parece haber visto por aquí tiene algún que otro tutorial, tiene bastantes cosas, muchísima variedad y como veis es un canal activo, el último vídeo desde hace 4 horas, 5 horas, 5 días, 6 días un canal activo que está ahí, así que yo os dejaré el canal en la descripción y como siempre ya sabéis, os pasáis por el canal, veis algún que otro vídeo si os gustan le dais like, seguís viendo vídeos y si os siguen gustando pues os suscribís al canal y empezáis a ser seguidores El siguiente canal es el de Santi Arts y más y bueno pues este canal se dedica a subir un poquito de Minecraft aquí tiene algunas cosas un poquito raras pero mayoritariamente tiene aquí otros, Speed Arts, dais un nombre Intros también y Minecraft Gameplays así que bueno pues tiene 494 suscriptores la verdad que bastante bien, último vídeo hace 4 días como veis es otro canal activo así que ya sabéis, os dejaré el canal en la descripción y como ya he dicho, os pasáis por el canal, veis un vídeo si os gusta, le dais like veis otro vídeo, si os gusta, le volvéis a dar like y así, 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 si veis que os gusta el canal os suscribís y bueno pues ya sabéis, empezáis a ser seguidores activos de este canal El último canal es el de FabiPoVP y más porque el más se ha puesto de modo y bueno pues como veis 99 suscriptores es un banner también bastante chulo y esta imagen de perfil también chula y bueno como veis pues aquí vemos que tiene algunas intros algunos Speed Arts y Gameplays de Minecraft también tiene algún sorteo de cuenta premium y bueno pues ya sabéis como veis es un canal activo aunque hace una semana que no se conecta pero todo el mundo necesita un descanso más o menos pues sube un vídeo cada semana más o menos por lo que se ve y bueno pues yo os dejaré el canal en la descripción y como ya he dicho pues os pasáis y veis la intro que tienes y eso si os gusta le podéis pedir una incluso y todo eso y bueno pues ya sabéis el canal en la descripción os pasáis, veis vídeos, le dais like y si os gustan pues os suscribís El cuarto canal es el de ExpertMine bueno, ExpertMint y XT y bueno pues como veis aquí tiene un poco de Super Mario aquí tiene un sorteo de uno a otro aquí tiene Polybride tiene bastantes juegos también tiene Minecraft y bueno pues ya veis este es el canal, tiene 64 suscriptores está empezando el último vídeo fue hace una semana así que es activo como se puede ver y yo os voy a dejar el canal en la descripción para que os paséis y veáis sus vídeos y le empezáis a apoyar porque al principio para todos es un poco duro así que ya sabéis, pasaros que estará por aquí abajo el último pero no menos importante es el gran, el Fair2MGamer con 2049 suscriptores y bueno pues aquí tiene bastantes vídeos el último fue hace dos días y bueno, o sea hace dos días tenía mil suscriptores y ahora tiene dos mil pues no sé cómo lo hace pero me lo tiene que decir por favor, que rápido crece y bueno pues aquí veis que tiene sobre todo Minecraft aquí tiene otro especial de 600 suscriptores y bueno pues sorteos no sé tiene un chart un poco de todo tiene bastante variedad así que ya sabéis yo os dejaré el canal en la descripción por si queréis pasaros os pasáis veis algún que otro vídeo y si os gusta le dais like y ya pues seguid viendo y como ya he dicho si os empiezan a gustar sus vídeos os suscribís y empezáis a ser suscriptores activos en su canal y bueno estas han sido las 5 promociones de hoy si queréis que te promocione deberás esperar a que termine de promocionar a la gente que está en la lista de espera que todavía me queda gente pero ya cada vez me va quedando menos así que si queréis que siga subiendo promoción de 5 canales y animarme para que vuelva a pedir a gente que quiera ser promocionada pues dadle a like y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo chao